Telecanal 28, una televisión a tu medida. Tips y mucho, muchísimo más. Sintonízalo este y todos los sábados a las 11 de la noche, solo por Eric on TV. The best is here to come. El siguiente programa es Clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Una familia con propósito es La que alaba a Dios y permanece en oración Y busca la intimidad con Dios día y noche La que prefiere obedecer a Dios antes que a los hombres Las que se aman y se respetan mutuamente Somos esta familia Somos Laboratorio Clínico Beltrés Rojas Desde más de 25 años cumplimos con la función vital en el cuidado de tu salud En nuestro laboratorio puedes realizarte tus análisis clínico en general Somos un personal confiable, responsable y empático Estamos ubicado en la calle Pablo Neruda número 5 Justo detrás del teleférico en los tres brazos Somos con el teléfono 809-388-0003 Laboratorio Clínico Beltrés Rojas Tu salud es nuestra prioridad La cultura y lo social son los ejes centrales de los pueblos Vívelos a través del programa sociocultural Eric on TV Show Todos los sábados Por Telecanal 28 Por méritar el estímulo no es suficiente para hacer de grandes cosas El suficientemente es importante Y es con este pensamiento que damos siempre inicio A su programa sociocultural Eric on TV Show Gracias por la sintonía Gracias nueva vez Y gracias damos a Dios Por estar nueva vez En su hogar, en su smartphone, en su tablet Por lo que quiera que ustedes nos estén viendo Gracias Bueno, esta vez, una vez más Estamos de vuelta por Telecanal 28 Exito Visión Telecab Dominicano Y también por las redes sociales Con un solo nombre Nos pueden buscar Eric on TV Show Su programa sociocultural Que se ha hecho para promover la cultura Entre ambas naciones Bueno, hoy No estamos en nuestro estudio Como de costumbre Pero estamos en la Iglesia de Cristo La Iglesia de los señores Es para recibir a un amigo de larga data Alguien que muchos consideran como un padre espiritual Es con mucho Y bueno, es con un inmenso placer Que recibimos al señor Gómez Franklin Dios te bendiga A mí igualmente Muchísimas gracias por tenerme acá en tu espacio Muy honrado A mí varón Bueno varón, la pregunta número uno Desde cuando has escuchado Hablando de Eric on TV Show Bueno Hace varios años Que seguimos tu trabajo Y de verdad Te felicitamos por eso Y que hace falta espacios de buen contenido El mundo está ahora metido En un berenjenal De cosas en importancia Sin sentido Y cuando se encuentra algo de calidad Deja lo que se agradece Amén varón Antes de entrar en materia Le voy a hacer una pregunta varón Bueno Es una pregunta muy sencilla Hay un apellido Como en República Dominicana Un apellido como Que lleva No Que lleva Muchas Muchas La letra A Muchísima ¿Cuál es? Muchas letras A Si Si le contestas como Yo te regalo como Dos stickers del programa Muchas letras A Ah bueno Está un poco difícil No será Altagracia Porque es su nombre Bueno ahora mismo No se me ocurre realmente ¿Cuál es? Me llevo mi sticker Ahora es fácil hablarlo Ocho A Ocho A Ocho A Bueno Ahí me corrí Yo voy a hacer el portavoz de los cristianos Como de los cristianos de la iglesia de Cristo Porque muchos Como han visto Como a Franklin por las redes Como en las congregaciones Predicando Etcétera Etcétera Si por donde quiera Pero ellos Como no saben Nada 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 Como en el trasfondo De Como Como dice el hermano Franklin Bueno El hermano Franklin Y ¿Quién es Franklin? Bueno ¿Oriendo de cuál provincia? Estudios ¿Cómo estudios realizados? ¿Cómo? Si eres El hijo mejor No El hijo menor O el más grande Como de su familia Nombre como de padre y madre Número como de cédula La cuenta del banco Bueno Yo primero Darle la gloria a Dios Porque si estamos vivos Es por su gracia Amén Él nos llamó a su camino Y yo entiendo Que lo mejor Que uno Ha tenido en la vida Ha sido ese encuentro con Dios Sí, sí, sí Él nos rescató de las tinieblas Pero sí Soy oriundo de Santo Domingo Aquí en República Dominicana Y me crié en los tres brazos Y Vengo De una familia Mi padre biológico Era del De La Vega Mi mamá de Barahona Y yo nací aquí en la capital No sé Una mezcla Pero sí Gracias al señor Fuimos creciendo Nos desarrollamos Estudiamos en el liceo acá Fabio Amable Mota Empezamos a estudiar Arte publicitaria En la UAS En el año 93 De hecho Nos lo concluimos Nos retiramos Pero entonces Iniciamos y terminamos La carrera de informática De ahí es que soy profesional Y aproveché la pandemia Para hacer una especialidad Amén En educación Imagínate tú Cosas muy distintas Sí, sí, sí Pero gracias al señor Aquí estamos Y por encima de cualquier título Y cualquier logro humano Lo más grande es que Uno pudo ser bautizado Para el perdón de sus pecados En el año 92 Yo espero que nos cuenten Para que no averigüen Verdad Si la verdad es verdad Pero soy casado Con mi esposa Sorabel Sánchez Tenemos dos hijas Un nieto y medio Porque hay uno que viene En camino por ahí Amén La verdad es que Nos sentimos muy bien De lo que Dios ha hecho Con nosotros Hasta el momento ¿Cómo llegaste a la iglesia? Bueno La forma de ellos Tan natural Tan sincera Me invitaron a la iglesia Vi cómo era todo Apegado a la palabra Para todo lo que decían Decían La Biblia dice La Biblia dice Eso me llamó Mucho la atención Y no tardé mucho En pedir que fuera bautizado Luego vino mi hermana Que me sigue Somos cuatro hermanos De los cuales yo soy el mayor Y el único varón Entonces La hermana que me sigue Vino al Señor Gracias a Dios Ella persevera Y fue bautizada Creo que en diciembre De ese mismo año Del 92 Y hasta ahora Estamos perseverando Para la gloria del Señor Amén Y como No sé cómo Si tienes En memoria Algunos recuerdos De unas campañas Evangelísticas Campamentos Que has Participado No sé si Tienes recuerdos Claro Mira Hubo de hecho Un campamento Creo que fue El primero que fui Me parece que fue En el mismo año 92 Si mal no recuerdo Que me impactó La juventud De aquel tiempo Ahora somos abuelos Sí, sí, sí Ahora tenemos hijos Y todo Hay algunos que son ministros Y todo eso Pero Recuerdo que ese año Hubo un campamento Muy especial Porque los jóvenes Se preparaban en aquel entonces Con poesías coreadas Con representaciones teatrales Y hubo una obra Que me impactó mucho Era Se estaba subastando Un alma Y ahí aparecía Un personaje Del diablo Subastando por el alma Y al final Se aparece Jesucristo Y eso fue apoteósito Fue algo que Si tú le preguntas A cualquiera de mi generación De seguro Que lo vas a recordar Y ahí empezó Mi travesía Entonces con los campamentos Que era algo que yo esperaba Con ansias Cada año Y espero que los hermanos Puedan seguir Atesorando esas cosas Y valorando Uno cuando llegue A esta edad A veces dice Bueno, que las cosas De antes eran mejor Bueno, no tienen que ser Como de antes Pueden ser aún mejores Pero sí es importante Que cuando un joven Viene a los pies del Señor Permanezca envuelto Participando En actividades espirituales Para no darle chance Para nada al mundo Pero eso fue muy especial Para mí Y una cosa poco personal ¿Cómo te sientes? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Después de un sermón? ¿Y alguien? ¿Cómo? ¿Y alguien? ¿Cómo? 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 ¿Cómo se siente? Bueno, es algo muy grato Eso no se puede negar Pero sobre todo saber que Si la persona pasa adelante Y decide Seguir al Señor Y percibir A eso como da No es por uno No es por uno Es por la gracia de Dios Amén Uno solamente es un instrumento Para colocar el mensaje De ahí para allá Lo que haga el Espíritu Santo En ese corazón Es asunto de Dios Sí, sí Pero siempre que alguien Levanta su mano O que uno termina Y te dice Hermano, ese mensaje me llegó Uno tiene que dar la gloria a Dios Amén, amén Porque no es por uno Repito Es el Espíritu Santo Que da las palabras Que prepara los corazones Que convence a esa gente Para que venga a la iglesia ¿Verdad? Así que todo es por él Pero se siente muy bien Muy bien Amén Bueno, varón Y como No sé cómo Bueno No sé cómo Si le gusta comer Porque Sale un poco Un poco De El asunto Le gusta comer ¿Verdad? Le gusta comer ¿Cómo le gusta comer? Comer mucho Sí, a mí me gusta comer Yo soy un poco moderado En eso De hecho hace como cinco años Ya no como carne Un día me decidí Bueno, ya no como más esto Y estamos vivos todavía O sea que ha funcionado Amén Entonces varón ¿Cómo? Yo le invito ahora ¿Cómo? A comer algo ¿Verdad? Sí A comerse Que vamos ¿Verdad? A comerse Que vamos Vamos a hacer una pausa Bueno, vamos a hacer como Nuestra primera pausa En breve vuelve Elikuntivicho Querense me ahí Y gracias por la Y sigan por la sintonía Y por favor Sigan compartiendo El video Porque hoy tenemos Bueno Unos de los grandes De la Iglesia de Cristo Con nosotros aquí Señores En breve vuelve Elikuntivicho Querense me ahí Elikuntivicho Hola mi gente Rafael Aldue Es para invitarle A que vean A Elikuntivicho Mi amigo del alma En francés En inglés Y en español Vean a Elikuntivicho Dentro y fuera de las redes Así que no se lo pierdan Sin ti nada somos Una familia Sin Cristo Es un cuerpo sin alma Y es un barco A la deriva Después de Dios Tu familia es Lo más importante Lo más valioso Que jamás podrás tener Ama tu familia De principio a fin Sin medida Es el seno espiritual Donde se fomentan Las costumbres Y las creencias Que irán siempre contigo Porque donde quiera que vayas Siempre serás parte de ella Y recuerda Que es hermoso Tener una familia En Cristo Jesús Beltré Rojas Call us at 809-388-0003 Beltré Rojas Clinical Laboratory Your health Is our priority Estamos de vuelta Con su programa Elikuntivicho Gracias Por mantenerse En la sintonía Bueno Los prometidos Los prometidos Es deuda Aquí están Los stickers El nombre es stickers Ahí está la prueba Ahí está la prueba Muchas gracias Ok Bueno Siempre Un placer Bueno Yo sé cómo Que el 16 Será como Un gran premio Y yo sé cómo Va a poner En circulación Un libro Bueno Te conocimos Como Predicador Evangelista Locutor Presentador Pero No como Escritor Pero De dónde Y ¿Cómo que Survió esa idea De escribir un libro? Bueno Erick Este en realidad Es mi tercer libro Lo hemos querido titular De amor y resiliencia Realmente Es el tercero Hasta ahora Tercero Ah Bueno No tenía Como dice Secretos Igual Así es Lo que pasa Es que yo he sido Un poco Tímido Con estas cosas Ok Quisiera A partir de este libro Entonces Ya hacerlo de manera diferente Y poder dar la oportunidad A la gente De que conozca un poquito más Este se llama así De amor y resiliencia Porque lo escribimos Durante el tiempo De pandemia Y entonces Resiliencia Es una palabra Que yo escuchaba mucho Esa capacidad De seguir adelante A pesar de los obstáculos Y Realmente aborda temas Acerca del amor Amor de pareja Temas sociales Acerca de De Dios De la Biblia Todo eso Y me parece Que es muy lindo Todavía hoy en día Comunicarse De esta manera Yo realmente Empiezo a escribir Poemas Desde mi adolescencia Escribiendo Unas cuantas rimas Unas cosas Y hasta ahora Estamos así Yo creo que Es una expresión Del alma La poesía ¿Verdad? Así es Ciertamente ahora Estamos participando En talleres literarios Y estamos incursionando En otras cosas Que más adelante Dios mediante Van a ver Van a tener la oportunidad De ver Como relatos cortos Cuentos Ensayos Ese tipo de cosas Pero por ahora Vamos a publicar este De manera formal Si Dios lo permite El 16 de febrero En la Biblioteca Nacional A las 6 de la tarde Ok ¿De qué se trata? ¿A los demás libros? Sí Los anteriores Al igual que los demás libros Esto es una colección de poemas Ok Aquí en este tenemos 60 poemas Wow 60 ¿Vo liminosos? Hay otro El anterior a este Se llama 50 poemas de vida y amor Tiene 50 Y el primero que escribí Que publiqué en Amazon Ese Es un poco más voluminoso Creo que tiene más de 100 poemas Y se llama De amor y esperanza Siempre es de amor Amor Siempre está incluido el amor Porque Dios es amor Es la palabra clave Para nosotros Sí Es verdad Es así Y sobre todo en tiempos como esto El que Se habla Tanto acerca de De la salud mental Sí Yo creo que leer poesía Ayuda a que uno Pueda un poquito manejar Los niveles de estrés Ese tipo de cosas Pero aparte de eso Escribir poemas También ayuda a que uno Se desahogue Sí, sí En vez de estar haciendo líos Por ahí Uno se está tranquilo Y escribe Con calma ¿Verdad? Y algo bueno sale Así es Bueno Para escribir Al que lea mucho ¿Verdad? Ajá Pero como Sus autores favoritos ¿Cuáles son? Bueno mira Aquí precisamente Cuando vivía en los tres brazos Mi papá Mandó a construir Una Un segundo piso Una habitación Solamente para libros Entonces Yo cuando se iba a la electricidad Que era casi siempre Yo subía Y me ponía a leer Ahí leí las obras completas De De Juan Bosch Que para mí Es el mejor cuentista Del mundo Pero me gusta mucho también De Víctor Hugo Los Miserables De los rusos Me gusta León Tolstoy Dovtooyevsky Relatos cortos De cuentos Chejón Y así un sinnúmero De De escritores Que de alguna manera Me han marcado ¿Verdad? Y yo le exhorto mucho No solamente a la juventud Sino a todo el mundo Que lea Porque cada libro Es como si fuese Una ventana Sí, sí Verdad Tú entras a otras culturas A otros conocimientos Sin tener que pagar Para salir de tu casa ¿Verdad? O sea que Recuerdo que una vez Mi papá Cuando él notó Que Que me gustaba esto De escribir Me dijo Bueno, si tú quieres escribir Tú tienes que leer Sí, sí Ya, sí Entonces me fajé Con la lectura Y de verdad Que es uno de esos placeres Que deberíamos cultivar más La lectura No solamente de la Biblia El libro Superior A todos los demás Sino Leer toda clase de cosas Porque así Nos instruimos Recordando lo que Pablo dice En primera de Césaronicense Cinco Escudriñarlo todo Y retener lo bueno Sí, así es También dice Filipenses Cuatro ocho Todo lo bueno Todo lo puro Todo lo honesto Si hay virtud alguna Todo lo que es de buen nombre En esto pensar Si tenemos nuestra mente En cosas buenas En buena literatura Entonces vamos a obrar también De manera correcta En la vida Después de la puesta En circulación ¿Cómo es el 16? ¿Dónde el público Va a poder Para conseguir Si quieren Si conseguir uno ¿Dónde se...? Bueno Primero en Amazon Se puede conseguir Desde ya Está disponible Este y los demás libros Pero también Estamos haciendo Conexión Con una casa editora Nacional Para tenerlo ya En físico Aquí en el país Y poder colocarlo En diferentes librerías Para que la gente Pueda acceder a ello Sus expectativas Según este libro ¿Cómo en el mundo cristiano Y también En el mundo secular? ¿Cuáles son? Bueno En primer lugar Una de mis expectativas Y mi esperanza Es con esto Poder abrir una puerta No solamente para mí Sino para otros escritores En la iglesia Que hay bastantes Pero están ahí Medio tímidos Entonces con esto Yo quisiera acomodar Ese Ese primer paso Para que otros También puedan hacer esto Y entre todos Apoyarnos Porque a veces Como cristianos Nos quedamos solamente En el púlpito Nos quedamos en las cuatro paredes Y a veces Consumimos literatura Que no es del todo correcta No es correcta Pero esa es la que hay disponible Y esa consumimos Entonces yo creo Que ha llegado el momento Ya en que la iglesia Los cristianos Conquistemos esos terrenos Que hemos descuidado Ya durante mucho tiempo Y con la ayuda de Dios Sé que lo vamos a lograr Amén Bueno Y la cita es El 16 Es el mismo curso Y a qué hora 16 de febrero En la Biblioteca Nacional Salón Carmen Natalia A las 6 de la tarde Ahí están todos invitados Ok Pero como No hay que pagar nada Pero hay que comprar un libro Hay que comprar un libro Si hubiese que pagar Yo no iría Créeme Pero Bienvenidos Compren o no compren libros Son muy bienvenidos Para que nos apoyen Y no hay el precio ¿Cuál es el valor? Bueno Hasta ahora En Amazon Está a 7 dólares ¿Verdad? Ah pero está barato Bueno Con el envío y todo A lo mejor Se le sume algo Pero aquí localmente Es probable que algunos 400 por ahí Pero más cuesta una pizza Y se acaba más rápido Sí, sí, sí Bueno Para deleitar A los televidentes Y redes ¿Cómo? Redes ¿Cómo? Redes Con la suerte Con mucho gusto Con mucho gusto Ok Querense Me hay En breve Volvemos Gracias por el apoyo Y si estamos aquí Como es Gracias al laboratorio Beltre Rojas Y también Como que Al apoyo Incondicional De la Iglesia de Cristo De los tres brazos Querense Me hay En breve Vuelve Vuelve Su programa Sociocultural Elik On TV Show Hola, hola Soy Valery De VHO Casting MAP Inviteo Shax Andisoaga De Eric On TV Show Y no te olvides De suscribirte En el canal Eric On TV Show On YouTube The best Is yet to come Una familia con propósito es La que alaba a Dios Y permanece en oración Y busca la intimidad con Dios Día y noche La que prefiere Obedecer a Dios Antes que a los hombres Las que se aman Y se respetan mutuamente Somos Esa familia Hey, we're counting on you Ok Somos Laboratorio Clínico Beltrés Rojas Desde más de 25 años Cumplimos con la función vital En el cuidado de tu salud En nuestro laboratorio Puedes realizarte Tus análisis clínico En general Somos un personal confiable Responsable Y empático Estamos ubicado En la calle Pablo Neruda Número 5 Justo detrás Del teleférico En los tres brazos Con el teléfono 809-388-0003 Laboratorio Clínico Beltrés Rojas Tu salud Es nuestra prioridad El teléfono Hola, mi nombre es Franklin Gómez, quiero invitarles a la puesta en circulación del libro De Amor y Resiliencia, el próximo 16 de febrero a las 6 de la tarde en el Salón Carmen Natalia de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Ya lo saben, De Amor y Resiliencia. Les esperamos. La, 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 la... La 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 la... Où ces fos muenle qu'aime casé? Où c'est trésor que m'a pchéché? ¡Suscríbete al canal! 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 cada estación, cada aurora, y al final, cuando llega su hora, los árboles mueren de pie. Se me vale la pena. Vamos a morir también, pero peleando. Amén. Así es. Perseverando hasta el fin. Amén. La vida como cristiana es una batalla que se gana de rodillas. No hay otra forma de ganar. Bueno, no sé cómo, si hay otro de amor, y para como su esposa, algo así. Bueno, precisamente, algo que con mi esposa, una costumbre que tengo ya, tenemos ya 27 años. Este año vamos a cumplir 28, si Dios lo permite. Amén. Guau. Y algo que me ha resultado es que cada año yo le trato de escribirle un poema en la fecha de aniversario. Sí, sí, sí. No solamente porque sale más barato. Yo sé. Porque es un regalo que sale barato, ¿no? Sí, no, porque entiendo que también es algo que le gusta, y a mí también. Amén. El último, el más reciente que le escribí es Ya no te amo. Que parecería algo preocupante. Pero este dice así. Se titula Ya no te amo. Pensándolo bien, ya no te amo. Perdona mi arrebato de franqueza, mi osadía irreverente, mi torpeza, o como sea que prefieras tú llamarlo. Pero todo en esta tierra se termina, aunque el fin camine un poco más despacio, por seguirle la corriente a la rutina o dejarse amedientar por el cansancio. Y no es que algo se haya muerto adentro mío, es que el amor mudó la piel, cumplió sus años, se hizo mayor y renunció a sus desvaríos, cambió de nombre y escaló nuevos peldaños. Es por eso que ahora sé que no te amo, porque lo que estoy sintiendo en cuerpo y alma no aparece al consultar el diccionario. Hay que inventar un nuevo nombre, una palabra, pues ya esto no es amor, sino algo extraño y ni siquiera sé cómo se llama. Wow, es muy profundo. Se está diciendo no te amo porque es más que amor. Sí, es más que amor. Bueno, entonces, señores, ¿cómo que ustedes les puse si sea cristiano o no? Vale la pena estar presente en la puesta en circulación de este libro de amor y resiliencia en la biblioteca Petro Enrique Urreña. Correcto. Está como, que está en la Pensón. Esa está en la, es la misma plaza de la cultura. Sí, pero detrás, al final, no me falte atrás. Bueno, vamos a hacer como nuestra segunda pausa, ah, nuestra tercera pausa, con su permisión y al volver vamos a hablar como de amor entre parejas. No hay problema. Bueno, señores, pausamos y en breve vuelve Eric on TV Show. Bien. Eric on TV Show. Me están diciendo que son las 10 y 59 o a las 11 de la noche. Yo sí, es verdad que me voy a acostar en mi cama a ver a Eric on TV Show sábado a las 11 de la noche por Telecanal 28. Eric on TV Show, la opción. Así que ya ustedes saben, mis amores, Caprichosa TV te está invitando cada sábado a seguir Eric on TV Show para soltar para el estrés y el aburrimiento. Hola, mi nombre es Franklin Gómez. Quiero invitarles a la puesta en circulación del libro De Amor y Resiliencia el próximo 16 de febrero a las 6 de la tarde en el Salón Carmen Natalia de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Ya lo saben, De Amor y Resiliencia les esperamos. Una vez más Eric on TV Show, su programa sociocultural nos pueden buscar por las redes y también estamos saliendo por Telecánal 28 los sábados a las 11 de la noche Telecánal 28 Extrovisión y también por Telecable Dominicano. Gracias por mantenerse ahí. Bueno, hermano mío, hablemos un poco de gusto. Para los gustos, los coradores varón. Su gusto, como en película, libros, color, comida, etcétera, etcétera. ¿Qué le gusta? Bueno, de colores, mi color favorito es el azul. El azul. En cuanto a películas, a mí me gusta el cine, pero yo soy muy selectivo con eso. Me gustan las películas de corte clásica, El Padrino está entre mis favoritas. De hecho, hay una película hindú del año 2000 que se llama La Ghan, que es una de mis favoritas, dura como tres horas. Y eso, ¡ay, guau! Muy censa. Pero lo he visto varias veces, pero me gusta mucho. En cuanto a libros, me gustan las novelas, no esas que dan en televisión, pero las novelas, me encantan. Poemas, por supuesto, libros de poemas. Ese tipo de cosas son las que me agradan. En cuanto a alimentos, yo todavía consumo pescado, me encanta el pescado frito. No, pues lo bueno. Poesas no quiere comer nada frito, pero a veces hay que esperar que ella se duerma para sumer algo. Eso es serio. Pero esas son las cosas que me gustan, cosas sencillas. Oh, claro. Bueno, el ser humano va a siempre botar una forma de describir el amor. Para Franklin, el amor es... Bueno, yo creo que no hay mejor definición del amor que 1 Corintios 13. El amor es Dios es amor. El amor es sufrido, es benigno, es benigno, es benigno, Y Dios es amor, por supuesto. Pero yo creo que el amor es más que como nos lo quieren pintar hoy en los medios, que es un enamoramiento y siempre una euforia. Y no es así. El amor es sacrificio. El amor es procurar el bien para el otro, aún por encima del bienestar propio, muchas veces. Implica un sacrificio, implica una entrega. Y esa parte del enamoramiento es muy importante, pero eso no dura 30 años. Eso tiene su etapa, ¿verdad? Y luego pasa la etapa del compromiso, que es mucho más profundo. Y ese es el verdadero amor. Bueno, ahorita como acerca de la comida, como decía, como que no le gusta comer carne. Pero, ¿qué tipo de comida que le gusta y no sepa cocinarlo? Bueno, es difícil no saber cocinar porque mi madre nos enseñó a nosotros desde pequeño a todo, en la casa, a cocinar, incluso a cocer a máquina. Entonces, yo recuerdo que nos enseñó hasta a tejer. ¡Oh, qué bien! O sea, que de cocinar, gracias al Señor, nos defendemos en eso. Y si uno tiene una receta al lado, se hace cualquier cosa. ¡El chifro de Kling! Se hace lo que sea. Amén, hermano. Bueno, entonces, antes de finalizar, el diseño del libro es muy impactante, por lo decir. Pero, ¿quién lo dice así? es que lo dice así. Gracias, Señor, yo mismo. Amén. Porque es muy impactante, ¿verdad? Es muy llamativo, si, ¿verdad? Lleva la atención. Qué bueno que te guste, lo diseñamos nosotros mismos, gracias al Señor. Amén. Bueno, un mensaje para los cristianos y hoy este mundo como está en decadencia. Es un mensaje como para los débiles en la fe o como los que están imposibles. Es un mensaje para ellos. Bueno, mi mensaje es que esto no son tiempos para milanarnos. Amén. Esto no son tiempos para que nuestra fe mengüe. Estos son tiempos para nosotros echar hacia adelante con la ayuda del Señor. El mundo necesita ver gente diferente y Dios cuenta con nosotros para mostrarle al mundo lo que Él quiere. Pero más que nosotros pararnos en una esquina con un megáfono a predicar y decirle a todo el mundo que se va para el infierno, eso no es lo que nos manda el Señor. Ellos tienen que ver el ejemplo en nosotros. Amén. Que claro, prediquemos con nuestra boca, pero que prediquemos sobre todo con nuestro ejemplo. Y que ensanchemos nuestro territorio en el sentido de no esperar a venir a la iglesia y que la gente venga a la iglesia. La iglesia tiene que ir a la gente. Tenemos que conquistar esos sitios como decía al principio, los círculos literarios, los círculos profesionales. Tenemos que adentrarnos. Ese trabajo donde Dios nos ha permitido estar, el empleo de cada uno como cristiano, ese es su campo de batalla. El lugar donde estudia, la universidad, el colegio, la escuela, ese es su campo de batalla. El lugar donde vive también, su vecindario, es ahí donde tiene que trabajar. Y después que uno hace todo eso y hace la voluntad de Dios en esos lugares, entonces sí, venga a la iglesia y espere que la gente venga. Pero no son tiempos para milanarnos, tampoco son tiempos para ceder ante la presión constante de los medios con falsas doctrinas, con ideologías de género y todo eso. No podemos quedarnos callados. Tenemos que seguir proclamando la verdad, caiga quien caiga, aún por encima de nosotros mismos. Porque cuando Cristo venga nos va a preguntar, a ver, ¿tú qué hiciste? ¿Por qué te quedaste callado? ¿Por qué te puse ahí y no hiciste nada? Eso es terrible. Entonces, tenemos que despertar, a este mundo le falta muy poco, yo creo eso, que falta muy poco para la venida del Señor y tenemos que procurar que Él nos encuentre haciendo así, su voluntad. Amén, así es. Bueno, con estos consejos, señores, terminamos el programa de hoy. Bueno, doy, gracias a Dios porque todo salió bien y también a nuestro asistente, Robert Luis, el cadete. Bueno, entonces, pero, si alguien como, un cristiano, como un amigo, quiere adquirir el libro, o por WhatsApp, ¿cómo le puede comunicar con usted? Bueno, aparte de Amazon, ¿verdad? Mi red social en Facebook, sobre todo, pueden conseguirme así mismo como Franklin Gómez y ahí se van a topar conmigo o con la página del mismo nombre donde compartimos algunos poemas. Pueden escribirme por ahí. También por gómez.franklin316 en Instagram y también pueden llamar al teléfono al WhatsApp 829-913-564 y con mucho gusto le atenderemos. Bueno, bueno, ha sido un placer y gracias. Bueno, como, no sé cómo, si hemos dicho algo o si quieres agregar algo que no hemos dicho. No sé. No, simplemente que todos busquemos del Señor. Una cosa es el compromiso de nosotros los cristianos para ensayar el territorio y conquistar esos terrenos en la sociedad. Pero aquellos que todavía no han venido al Señor, ¿qué están esperando? Dios es un Dios bueno. Amén. Dios nos permite gozar sanamente de todo en esta tierra, sanamente, dentro del marco de su voluntad podemos hacer lo que sea siempre y cuando no perjudique nuestra alma, ¿verdad? Nuestra salvación. De manera que los amigos que no lo han hecho aún les exhortamos a que busquen del Señor. Amén. Esto se está acabando, señores. El cristiano no es un ser aburrido. Pueden preguntar a él y escríbale ahí en su caja de comentarios y él le va a dar un testimonio. Nosotros vivimos haciendo actividades, haciendo cosas provechosas, compartiendo, riéndonos, haciendo chistes y esta es la vida que verdaderamente vale la pena y más sabiendo que esta se extiende por toda la eternidad. Así que no pierda tiempo, venga el Señor, arrepiéndase, bautízase bíblicamente para el perdón de su pecado y usted verá qué buena es la vida con Cristo. Bueno, gracias hermano mío y bueno, ha sido un placer. Amén. Bueno, a ustedes, ¿cómo será? ¿Cómo será? Hasta la próxima. Si Dios no aguarde los señores. Gracias. Bye, bye. Con Dios. ¡Suscríbete al canal!